Es una PPW de esa Cuando te haces una paja, ¿sabes? Es categoría de PPW Y tienen unos culos de migas Las sillas Que flipas, sulamericana, ¿sabes? Ahí, venga, están obsesionados Con los culos gordos Es una locura ahí Si tiene un culo gordo, aunque sea pobre Si es una tía con el culo gordo Es como respeto Sí, sí Mucho respeto para ese culo Venga, tlaca, tlaca, tlaca No coger un culo que parece esquelético Venga, estoy fallando un cadáver, ¿vale? Venga, la Yonky, ¿sabes? Hola, me gusta la coca Si le das por el culo Te meteré de De todo Te pegaré de todo Me gusta coca en tu cara A ver, streameado Ahí, streameado, he reiniciado el directo Hostia, es que además es reiniciante Es que no sabe ni HD Hostia, tío, no entiendo ¿Te ve como, sabes? ¿Ves? ¡Pum! ¡Para! ¡Lol! Estoy flipando No va, tío Vamos a más rara, tío ¿Qué puede ser? ¿Dónde está? Está en tu cara, mamá Por eso, ¿dónde está? No importa Está en tu cara, mamá Hey, bro, bro Atención Tenemos una nueva parca Hey, ¿puedes saltar aquí? Cuidado con la nueva parca, amigo ¿Puedes saltar aquí, por favor? Hey, patina Bro, bro, aquí, saltar Sí, gracias Dos veces más, solo dos veces Solo dos veces más, por favor Que bien Está regalado Allí hay un enemigo No, 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 no Venga, por el aire Venga, por el aire Venga, por el aire Colocando una variable independiente Ya están, dos culos Vamos Me han dado Me estoy reparando Amenazo acerca Recargando Recargando escudos No volverá a levantarse después de eso Una eliminación notable Recargando escudos Cargando escudos Lanzando una granada de plana No, peña Que si no se ve Es una mierda Ahora pararé y miraré a ver A ver qué porera es Trampa de gas desplegada Recargando escudos Veo enemigos aquí Oh my god ¿A qué voy a hacer? No me lo creo Me han derribado Te tengo, amigo Te tengo, amigo Te acabo la sienta Curando El siguiente anillo está bastante lejos Me estoy reparando Necesito salud Aquí hay una jeringa Me curaré de mis heridas Reparando Curando Administrando ayuda médica Colocando una variable independiente Usando garfio Blanco detectado Sí, por favor Disparando Lanzando plataforma de salto Enemigo avistado Colocando zámbale Subjeto detectado Ahí Recargando 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 El anillo está en las proximidades Menos de un minuto Aquí hay una pila para escudo Me estoy reparando 30 segundos El anillo está cerca Necesito munición de escopeta Usando garfio 10 segundos Hasta que se cierre el anillo Vamos, vamos, vamos Aquí ha habido activos Exploremos por aquí Necesito munición de escopeta Más rápido Más, más Estamos todos fuera del anillo Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Adoro el botín Colocando trampa de gas Variable independiente añadida Variable independiente añadida ¿Quién quiere usar la tirolita? Yo, sí Abriendo fuego contra el enemigo Ejección de asiento ¡Electroestrella lanzada! Recargando El enemigo ha sido derribado Acabé con un enemigo Recargando Recargando Están disparando Recargando Adelante, brigada Granada Tened cuidado ¿Cómo nos están? Me disparan, amigos Administrando, ayúdame Recargando Recargando Eliminamos Con su botín Estamos dentro del siguiente anillo Sujeto defectado Colocando Se disparan, amigos Recargando mis escudos Amenazo Amenazo Lanzo granada Lanzando una granada de fragmentos La granada esplenada Recargando Recargando Allá voy Recargando Cargando Recargando Especialmente Lanzo Termita Recargando Recargando Cargando Los escudos Se están disparando Recargando 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 astro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!